Esta actividad se llama IRICOA Compartiendo Experiencias y lo que queremos es precisamente eso que compartáis vuestras experiencias como ciudadanos y ciudadanas que veáis qué diferencias, similitudes, qué cosas compartís y qué cosas os diferencian con respecto a vuestra ciudad. En esta zona lo que vamos a trabajar es la movilidad. Entonces lo que queremos ver es cómo os movéis cada una y cada una en su ciudad para después poder hacer aportaciones. Yo vivo en Zabal, entonces la bici voy más rápido. Esta zona corresponde a convivencia. Lo que vamos a hacer es pintar una camiseta. Los motivos son la convivencia. Estamos ahora mismo en el área de la sección de cultura. Entonces son todo cosas típicas de aquí. Comida, edificios, fiestas. Veis una tarjeta. Entonces cogeis, hacéis un dibujo y el grupo que primero acierte sale a hacer el dibujo. ¡Las cuatro torres! ¡Olé, ahí, muy bien! ¡Muy tú! Una torre de patata. Sí, es una torre de patata. ¡Muy tú! ¡Gracias! ¡Gracias! El teatro. ¡Ah, sí, el teatro! ¡El olenchero! ¿Y quién es el olenchero? Como Papá Noel. ¿Papá Noel? Aquí. ¿Cómo os moveis normalmente por vuestra ciudad? Cada cual en la suya. Si lo hacéis normalmente andando, en bici, en transporte público o en coche. . Paja desde la torre. Este es el famoso teledón. ¿Vale? El talo. Hacemos harina de maíz, agua y un poquito de sal. ¿El talo que vamos a hacer, sabe lo que es? Ah, sí. Un pan, ¿no? Con maíz. ¿Qué se llama? No, no sé. La antigua catedral porque está muy particular con sus fundaciones viejas y sus restauraciones también. Y me impresiona un poco. El cartel histórico, que es más grande y más magnífico. Hay más monumentos que están muy grandes como la catedral. ¿Las costumbres son parecidas a las vuestras? Para mi, tú. No, para mí no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las horas de comer. Porque volvemos a la casa a las nueve y media de la noche, por ejemplo. Y comemos a las diez. Y en Francia, yo como más a las ocho y media o cosas así. ¿Y en Francia? ¿Cómo se llama? Es farina de blé. No, de maíz. De maíz. Con agua. Y sale. Y sale. Y después chorizo. No, de maíz. Chocolaté. ¿Y se llama? ¿Tú? 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 Talí, talo. Taló. Bien es una... Es una ciudad agradable. Pero... Uh, Luvío. Mucho, 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 mucho. Pero es una buena ciudad. ¿La gente? ¿Cómo se dice? ¿Accueillante? Ah, no sé. ¿A poco de verdad? Sí. ¿Y nuestros correspondientes? Sí. ¿Son muy... ¿Cómo se dice? ¿Son muy accueillantes y... ¿Cómo se dice? Gracias. Sí. Ah, sí. Entonces es una buena viaja. Muy bien. Solo una cosa que nos sorprendemos es la tortilla en el pan. En el bocadillo. Es la tortilla en el bocadillo, ¿no? Sí, es un poco raro, en serio. Me prefiero... ¿Cómo se dice? Cuando vienen... En Angé. En Angé. ¿Y por qué eso? Es bueno de los descubrir nuestra familia, nuestra... ambiente. Y aquí... No perdidos, pero... No son... Nos acostumbres, sino... Nos... Es... Es muy diferente de nuestra ciudad. Sí. Nosotras fuimos en septiembre y nos lo pasamos muy bien, pero aquí es una experiencia diferente que yo pensaba que iba a ser peor, pero a mí me está gustando mucho. Sí, es... Está guay. Pues diferente, porque al final nosotros estamos en casa, pero no sé, son muy simpáticas y así estamos muy a gusto con ellas. Sí. Es como mejor de cuando íbamos ahí porque aquí es como que... Nosotras les podemos llevar con... Bueno, les llevamos con sus amigas y así, pero... Es mejor, yo creo. No, son muy simpáticas. Son muy simpáticas. Y sociables. Yo creía que iban a ser mucho más tímidas, pero que va, se hacen bastante rápido. Sí, se hacen. Sí. Mi madre se está haciendo muy amiga de ella, más que yo casi. Hablan mucho y muy bien. Sí. 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 Sí.